hola bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas aquí regularmente hacemos recetas de cocina bajitas en carbohidratos no es el caso el día de hoy mi esposo me hizo estas repisas que ustedes ven aquí atrás y pues las tenía que decorar me fui de compras a la tienda de segunda porque últimamente me ha dado obsesión con los floreros con las bases estoy tratando de decorar la casa como tipo restauración hardware y pues las bases o los floreros ahí los jarrones son súper caros fuimos y cada jarrón cuesta 400 600 dólares yo no quería gastar ese dinero me di a la tarea de ver cómo lo podía hacer yo sola y pues vamos a intentarlo me fui como les digo a la tienda de segunda y me compré muchas bases muchos floreros miren ustedes esta qué bonita vamos a tapar ahorita todo eso me compré también este jarrito está tan bonito compré este jarrito compré este jarrote compré este ay cuando vi este me enamoré de él vean ya que terminemos con este nos va a quedar divino compré también parece que es navidad aquí estoy bueno ni en navidad a ver tanta tanta cosa esos jarrositos pequeñitos que se van a ver bien bonitos también miren este qué bonito qué bonito y compré la estrella de estas compras miren compré esta también cada una de ellas me costaron entre 4 y 3 dólares no gasté más de 30 dólares en todo esto que les acabo de enseñar ahora vamos a ponerlas bien chulas vamos a proteger primeramente y antes que nada el área del trabajo una colchita para no ennobrar aquí esta es la sabanita de todos los proyectos una vez que tengamos lista el área de trabajo que emoción los amigos listos con lo que vamos a utilizar vamos a utilizar pinturas del color de pintura que ustedes quieran yo tengo estas pinturas yo las compro en los son de las que la gente deja ahí y no quiere pagué dos cincuenta por cada una de ellas aquí las tengo vamos a utilizar también en caso de que quieran cambiar la pintura de estas pinturitas que compramos en Agualma es únicamente si quieren hacer su pintura que compraron más clara o más fuerte el color vamos a usar utilizando también café los asientos del café esos son los asientos del café que yo usé esta mañana mucha gente usa tierra se van para afuera y usan tierra otras usan también la cacao en polvo dicen que también funciona muy bien yo creo que yo voy a utilizar mejor el café se me hace como una mejor opción vamos a utilizar también bicarbonato de sodio este es el que yo tenía en el refri porque no tengo cajitas nuevas pero bicarbonato de sodio y vamos a tratar también una con polvo para hornear vamos a ver cuál es la mejor opción por lo que he estado investigando el bicarbonato de sodio es el que le da como el look de de como de cementito a las bases vamos a empezar con esta yo creo que lo voy a poner en la cocina me gustaría ponerlo de un color más oscurito y entonces por eso lo voy a poner de este color como café tierroso aquí lo tienen a este no lo voy a cambiar el color porque así me gusta bastante tapar aquí para no hacer daños entonces a esta cantidad de pintura lo que se recomienda es que se eche a más o menos la misma cantidad de bicarbonato dicen que prácticamente aquí es a ojo de buen cubero entonces nada más ustedes tanteenle ahí que sea la mitad y la mitad vamos a devolver todo esto bien y según ellos dicen que la mezcla automáticamente se debe de poner bien espesa yo creo yo creo que el bicarbonato aparte de darle la textura es lo que hace que la pintura le hace falta más la pintura se adhiera a el objeto que vamos a pintar vamos a ponerle aquí la consistencia que dicen ellos que debe de tener es como así todavía que se pueda embarrar a lo que queremos pero que no esté tan espesa ni tan líquida entonces manos a la obra ay que emoción vamos a agarrar una brocha el tipo de brocha que ustedes quieren pero lo que también oí o vi es que lo pusiéramos no en una sola dirección no importa como le demos los brochazos porque es lo que lo va a hacer que se vea como más bonito probablemente vaya a haber quedarle varias pasadas pero quedó muy bien que dijeron que también pintáramos la parte de adentro para que tuviera un look como pues más profesional así es que vamos a pintar también la parte de adentro aquí quedó la primera amigos que bonito se ve y si puedo ver la textura que si parece como de cemento ahora voy a tratar de hacer este pero a este le voy a cambiar el color un poquito me había sobrado pintura de la que usé aquí le voy a poner un poquito de pintura blanca lo voy a dejar así que no esté tan bien mezclado a ver qué operación nos da aquí le voy a echar un poquito más de bicarbonato como les digo aquí amigos no hay una regla oficial para nada es nada más ustedes le van tanteando el color como lo quieren con qué tanta textura lo quieran le voy a poner un poquito más de la pintura esta blanca para que quede así como marmoleado ahora sí vean cómo quedó y vamos vamos amigos lo que les puedo decir amigos es hagan todos los de un color que ustedes quieran y luego o menos de que tengan dos brochas y luego hagan los de otro color si tienen varios así como yo vean ya lo quiero ver que se esté seco voy a hacer este negro y quiero utilizar la misma pintura que me sobró aquí pero ahora le vamos a combinar este vamos a hacer el experimento número 2 y es la pintura que ya teníamos con el bicarbonato vamos a agregarle pintura beige no me pidan el nombre de las pinturas como les digo porque pues esto es de lo que tienen ellos ahí y es de lo que no hacen bien así es que exactamente el nombre de cada pintura pues no me la sé pero yo sé que una era café y esta pues es beige que la estoy combinando aquí con la café y aquí ya tiene baking soda ahora vamos a echar polvo para hornear así que aquí sí mucho cuidadito porque el polvo para hornear tiene el efecto de hacer la pintura muy muy gruesa le eché como media cucharadita más o menos este no es esto no es como el bicarbonato de sodio que sí es medio y medio este es más poquito porque dicen que esto si hace la pintura bien gruesa y sí aquí la estoy viendo miren le eché con la media cucharadita que le eché vean súper gruesa y esto también sé que seca súper rápido así es que vamos a trabajar rapidito vamos a agarrarlo muchas personas utilizan una brocha más chiquita a mí me gusta usar brocha más grande eso es hasta cuando estoy pintando la pared en mi casa o con cualquier cosa yo trabajo mejor con la brocha grande ahora sí que soy de brocha gorda vamos a pintar aquí también la boquilla por dentro y luego cuando me vean ustedes amigos haciendo recetas de cocina por eso luego ven quedando todas pintadas de las manos porque me la paso pintando y haciendo cosas vamos a dejar que esto se seque y vamos a seguirle con otro no sé cómo le voy a hacer para taparle las figuritas estas si no se tapa ahí tengo cemento que uso marcos para la pared voy a tratar de pintarlo así si veo que las figuras salen mucho entonces le echamos cemento vamos a echarle aquí más vamos a poner este con polvo para hornear le voy a poner también baking soda que esto sí amigos que no lo había visto yo en ninguna parte combinar el baking soda con el bicarbonato pero estamos experimentando vamos a ver qué sale de esto y vamos a ponerle es que todos me gustan tanto vamos a ponerle más pintura page vamos a ponerle más pintura page y saben que le voy a poner pintura cafe una revoltura divina saben lo que estoy disfrutando bastante es cuando los colores quedan así como marmoleados una vez que esos colores los ponemos en las bases en los floreros se ven bien bonitos le voy a poner más pintura café y no lo voy a mover tanto lo voy a dejar así lo voy a poner así para que el momento de ponerlo con la brocha quede el efecto ese miren que bonito si le pongo bastante baking soda se va a tapar las cavidades esas que yo pensaba que no se iban a tapar queda precioso miren queda hermoso que divino amigos vamos a entrar a pintar la consentida esta la dejé para el último porque me encanta es una jarra preciosa la mezcla aquí fue bicarbonato de sodio fue pintura y fue un poquito de polvo para hornear amigos la pintura si tiene que ser pintura de agua muy importante amigos la pintura tiene que ser de agua las cantidades como les digo son a ojo de buen cubero y ustedes nada más escogen el color de su preferencia y deben de tener resultados muy favorables voy a dejar que esto se seque bien para venir a darle después otra pasadita amigos buenos días ya estamos al siguiente día dejé esto secar toda la noche fueron las 8 horas aproximadamente a este jarrón que le eche una capa más finita de pintura se secó perfectamente bien vean la textura es una textura bonita finita así lo quería para esta jarrita porque yo considero que se ve muy fina ahora estoy enamorada con la textura que obtuvimos cuando le pusimos una capa más gruesa de pintura vean ustedes ven los detalles yo pensaba que la jarra iba a ser mi preferida pero este ahorita lo estoy amando este este vean ustedes que preciosura como les digo ya tienen secando unas 8 horas aproximadamente aquí está el café estoy poniendo café a por ejemplo estos para que cambie el color un poquito más a como si estuvieran por ejemplo en la tierra que estuvieron afuera por muchos años esa es la ese es el motivo que quiero lograr yo creo que a estos ya no les voy a dar ninguna pasada ya nada más les voy a poner café como les digo mucha gente utiliza la cacao o el cacao en polvo yo voy a utilizar café pero se me está ocurriendo que en lugar del café voy a ponerme esta pintura en las manos al cabo que se lava muy facilito y lo voy a pues a sobar aquí en las en los jarrones para empezar a pintar me voy a poner mi herramienta de trabajo porque no me quiero pintar la blusa bien entonces vamos a hacer ahora este jarrón vean la textura que agarró es el jarrón negro se acuerdan bien a este jarrón le voy a poner una poquita de pintura saben que vamos a tratar de ponerle con la brocha un poquito de café a ver esos son los asientos del café a ver lo voy a hacer ahora con las manos para decirles de verdad amigos no me está gustando mucho lo voy a quitar rapidito con un trapo ok yo creo que si lo pudimos salvar ahora con el mismo trapo vamos a ponerle el trapo no está mojado está seco le voy a poner pintura a ver a ver déjenme a ver déjenme les muestro este es el tipo de pintura que estoy utilizando lo compré la compré en walmart como por noventa y siete centavos vamos a ponerle el trapo vamos a ponerle aquí el trapo está seco ya quedó ya quedó casi del mismo color voy a agarrar de esta pintura este es un color como anaranjado color terracota ok esta es la pintura que estoy utilizando esta es la marca de la pintura que estoy utilizando la compré en walmart me la puse en la mano y vamos a darle aquí a ver qué tal el trapo está seco de estas pinturas si tengo el nombre se las pongo en la cajita de descripción no sé si me está gustando o no le voy a dar a toda la base lo voy a poner un poquito más de pintura aquí como por las orejitas hay amigos ya que se secó vean cómo está quedando voy a ponerle un poquito de la brocha de lo que tenía aquí en la brocha nada más para como ensuciarla un poquito más vamos a dejar a que este también se seque y vamos a desparramarla todo 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 aquí a este no me gustaría hacerle nada más porque así me gusta bastante amigos este es uno de mis preferidos miren ustedes la textura y los colores así quedaron los jarroncitos chiquitos estos son los dos chiquitos que hicimos y esta es la tapita del jarrón café aquí están los primeros amigos vean qué precioso y este es el otro jarroncito que lo hice un poquito de color más negro y vean la textura amigos amigos gracias por ver el vídeo espero les haya gustado y pues que hagan se animen a hacer estos jarrones porque quedan realmente muy muy bonitos los dejo con unas fotos de cómo planeo decorar mis jarrones que tengan buen día bye y y y y y y y